Sean ustedes bienvenidos a Claves de la Biología. Hoy vamos a estar hablando de especie y aislamiento reproductivo. Vamos a guiarnos por la pregunta, ¿se pueden cruzar especies diferentes? Para empezar a hablar de especie, podemos llegar a categorizar o hablar de este concepto diciendo que es un grupo de animales o una población que comparten características físicas comunes. Estamos hablando de morfología. Morfología, obviamente, o por ende, también van a tener unas características genéticas comunes. Vamos a ver que van a compartir un genotipo y que están aislados reproductivamente de otras especies, solo pudiendo cruzar su ADN entre ellos. Cuando estamos hablando de esta parte de que están aislados reproductivamente, que va a ser el tema que hoy vamos a estar hablando precisamente, estamos diciendo que solamente pueden haber cruza entre individuos de la misma especie. Pero, esto nos lleva a nuestra pregunta, ¿es posible cruzar especies diferentes? Al respecto, esto ha sido parte de toda la literatura y de la cultura mundial. Aquí estamos viendo una imagen de Narnia. Narnia es una historia de ficción creada por C.S. Lewis en 1950. Es un autor que construye todo un mundo en el cual le da vida a todos estos seres mitológicos. ¿Lo inventó C.S. Lewis? No. Esos seres mitológicos ya existían desde hace mucho tiempo, habían sido ideados por los seres humanos desde hace mucho tiempo, y no me refiero a la mitología griega. En la mitología griega encontramos seres como la zarpía, los centauros y los faunos. También tenemos las zarpías. Entonces, acá vemos que es un ser que es parte ave y también parte mujer. Entonces, acá tenemos las zarpías que tienen un rostro de mujer, tienen su pecho de mujer, y el resto de su cuerpo sería de ave. Y también tenemos faunos. Bien, no solamente en la mitología griega se habla de todo lo que serían estos híbridos. Cuando yo hablo de híbridos, estoy hablando de la mezcla de dos especies completamente diferentes, porque vamos a hablar más adelante de unos híbridos biológicos. Estos son unos híbridos que no son posibles, son unas especies de cruces, por decirlo así, imposibles. Entonces, estos híbridos mitológicos, voy a definirlos así, estos híbridos mitológicos, vamos a encontrar que no solamente hacen parte de la mitología griega, sino que también hacen parte, por ejemplo, de la mitología nórdica, que hacen parte de las mitologías que también son parte de África, de Asia, de Europa, e incluso me atrevería a decir, no puedo profundizar en el tema porque no lo he consultado, pero me atrevería a decir que tal vez también hay muchos de esos híbridos en nuestras propias culturas latinoamericanas. Entonces, acá vemos la imagen de la sirena, que creo que la sirena ha sido parte de todas las mitologías. Se encuentran historias de sirenas en todos los escritos, y en todas las referencias culturales de las diferentes culturas. Entonces, ahí se encuentra también el dragón, y aquí encontramos algunas imágenes de la cultura nórdica, donde también hay presencia de los dragones. Ahora, cuando nosotros estamos hablando de esta mitología, vamos a encontrar que uno de esos seres mitológicos tan, tan importantes, en toda esa mitología griega, o que tiene un gran impacto, es la mantícora. La mantícora es un ser, es un cruce, ya no solamente de un animal, sino de varios animales. Entonces, acá tenemos un ser que tiene un rostro humano, que tiene un cuerpo de león, que tiene una cola, que vendría a ser como una cola de escorpión, acá no se ve tan bien, una cola de escorpión y unas alas de dragón. Ahora, no solamente existieron estos seres, sino que ya se empezaron a construir muchísimas otras clases de híbridos. Esos híbridos en algún momento fueron registrados en algo que se llamaban animalarios, los animalarios o los bestiarios también. Esos animalarios eran una serie de álbumes, una serie de álbumes, como decirlo para nosotros, son los álbumes Jet, algo así, en Colombia nosotros tenemos esa serie de álbumes, como una serie de álbumes, y en esos álbumes se registran, se registran los diferentes animales, ¿cierto? Para ese momento, digamos, por ejemplo, en la Edad Media, se hacían algo que se llamaban los animalarios, es donde se ponían todos estos seres fantásticos, para algunas personas estos seres fantásticos existían en la realidad, y estos animales, estos animales que eran cruce de varios animales, eran registrados en las hojas de estos animalarios y eran tomados como cierto, incluso se hablaba algo de sus comportamientos. ¿Existen los híbridos? Sí, existen los híbridos, pero no van a ser los híbridos de, no sé, por ejemplo, lo que hablábamos ahorita de la mantícola, entonces se cruzó el escorpión, se cruzó con el dragón y se cruzó pues con el león, entonces, no, eso es imposible, ¿listo? Entonces tenemos que tener eso claro. Lo primero y lo más importante es que los híbridos son, o se consideran el hijo del cruce entre dos especies, dos especies que son diferentes, pero son dos especies que tienen un mismo linaje en común. Por ejemplo, acá estamos viendo un cladograma, esta estructura que se ve, que estoy señalando en este momento, se llama un cladograma. ¿Qué es un cladograma? Un cladograma es una estructura donde se ve la relación de parentesco, la relación filogenética, la relación genética que existen entre diferentes especies. Por ejemplo, acá estamos viendo la relación entre diferentes especies de pantera. ¿Listo? Entonces, cuando estoy hablando de pantera, estoy hablando del género pantera. Entonces, acá estamos viendo, por ejemplo, el león, ¿listo? Y acá también estamos viendo el tigre. ¿Qué pasa cuando nosotros estamos viendo esto? Esto quiere decir, o estas líneas que nos llevan hacia atrás, quiere decir que todos estos animales que estoy señalando en este momento, tienen un ancestro común. Por lo tanto, es como si hubieran venido de una rama en común, como si hubieran tenido un tatataratatarabuelo común. Y de ese momento hubo un proceso que se llama especiación, que lo vamos a explicar más adelante, por el cual una especie se dividió en dos. Pero a pesar de todo, siguen manteniendo un patrimonio, voy a llamarlo así, patrimonio genético común. Ese patrimonio genético común permite que esos dos linajes, que esas dos especies diferentes, pero que tienen un linaje en común, se puedan cruzar. Entonces, es como quien dice, solamente nosotros nos podemos cruzar entre humanos, ¿listo? Pero, por ejemplo, los leones se pueden cruzar, por ejemplo, con los tigres. Por ejemplo, acá dicen que estamos viendo una imagen de un ligre, que es el híbrido, ese es un macho híbrido entre un león y una tigresa. Él es el hijo de un león y una tigresa. ¿Por qué se pueden cruzar? Porque ellos vienen de un mismo linaje, que ese es el linaje del género pantera. Y también podemos ver que ellos pertenecen a ese, tienen ese mismo linaje, a pesar de que son dos especies diferentes, pero ese linaje les permite que puedan generar unas crías. Ahora, todos los híbridos van a tener, van a sobrevivir. Vamos a mirarlo más adelante. Es importante saber que existen diferentes cruces. Entonces, acá, por ejemplo, vemos un híbrido entre un león y un tigre macho, un cedorasmo, un hijo híbrido entre un asno y una cebra. Ahora, recordemos que asno y cebra, pues, vendrían a estar dentro del mismo grupo o línea filogenética. Entonces, ahí estaría el asno, la cebra, el caballo. Es un grupo. Vamos a definir, entonces, especie. Una especie se puede definir como un grupo de animales que comparten características físicas comunes, que comparten, obviamente, un ADN, que pueden cruzarse entre ellos. Por lo tanto, están aislados reproductivamente. Entonces, vuelvo y repito. Entonces, lo primero serían las características físicas comunes, la morfología, la parte que se han aislado reproductivamente, y que también pueden compartir ADN entre ellos. Es importante que tengamos en cuenta estas tres características. ¿Por qué? Porque, como había mencionado al inicio, no podemos hablar de un solo concepto de especie. Un concepto de especie único en biología no existe. Es diferente el concepto de especie para un biólogo que se dedica a la taxonomía, revisando cómo se ven dos especies en la parte externa, cómo se ven en su morfología, que un biólogo molecular, por ejemplo, que va a estar investigando dos especies y que tiene que revisar todo el material genético para hacer comparación. En ese caso, el biólogo molecular le va a dar más importancia al ADN que a cómo se ven las especies. Ha ocurrido en muchísimos casos en mariposas, donde las mariposas comparten algunas características morfológicas comunes. Es decir, son muy, muy parecidas. Si uno debería, pues, pertenecen a la misma especie, pero cuando se va a revisar su ADN, son diferentes. Entonces, ¿qué tienen en común? Tienen en común su morfología, pero sus genes no son iguales. Por lo tanto, estaríamos hablando de dos especies diferentes. Así que esas características físicas comunes o morfología no siempre van a ser 100% como el sellito de que si esto es una especie. Entonces, esas características físicas comunes sí nos dan una serie como de pautas y parámetros si uno empieza como a sospechar, pero no quiere decir que sea 100% cierto que sea una especie. Entonces, tenemos que tener eso muy, muy en cuenta. Por otra parte, nosotros también vamos a hablar de la parte de aislamiento reproductivo y del cruce de ADN que están muy ligados. Entonces, vamos a empezar hablando de qué es aislamiento reproductivo. Entonces, ¿qué es aislamiento reproductivo? El aislamiento reproductivo vendrían a ser todas esas barreras que hacen imposibles que dos especies diferentes se crucen entre ellas. Entonces, van a existir dos tipos de aislamiento reproductivo. Uno que se llama presigótico, que quiere decir que va a ser todo ese aislamiento antes del nacimiento de la cría, o sea, del hijo del cruce de esas dos especies que nosotros llamamos híbrido. Antes del nacimiento del híbrido, el presigótico, todo lo que es las barreras que van a ocurrir para que no se produzca un embarazo y un nacimiento. Y el posigótico, que vendrían a ser esas cosas que ocurren por sí en alguna situación se llegan a cruzar dos especies diferentes. Bien, entonces, acá vamos a mirar que en el aislamiento presigótico vamos a tener tres tipos de aislamiento. Bueno, tenemos cinco, pero le voy a dar mayor importancia a estas tres. Entonces, tenemos el aislamiento mecánico, que vendría a ser esa diferencia entre los órganos reproductivos. Entonces, eso, por ejemplo, ocurre mucho con los insectos. Los insectos van a tener, entonces, una serie de órganos reproductivos que están diseñados como en una especie, yo lo diría, de llave y de cerradura. Entonces, el ediago, que es el pene del insecto macho, va a tener una forma específica que se va a incrustar de cierta manera en la cloaca de la hembra. Entonces, es como si uno dijera, esta llave es específica solamente para esta cerradura. Entonces, no puede una especie diferente llegar a copular con otra. También existe lo que se llama aislamiento ecológico. El aislamiento ecológico, por ejemplo, lo vemos aquí muchísimo en aves, que es el aislamiento etológico. Perdóneme, etológico, acá cometí un error. Etológico que estamos hablando es del comportamiento. Entonces, cuando hablamos del comportamiento, quiere decir que existen unos comportamientos de conquista o de acercarse a las hembras en cada una de las especies que hace que la otra especie no lo pueda hacer. Por ejemplo, existen unas especies de aves que como la que vemos en la imagen, van a regenerar todo uno, se llaman unas estrategias de cortejo que van a ser basadas, por ejemplo, en la exposición de sus plumas, un baile, mientras que otras especies se van a concentrar en la construcción de nidos, otras se van a concentrar en el canto. Entonces, cada especie puede llegar a tener unos comportamientos de conquista completamente diferentes. Por lo tanto, una hembra de una especie no va a poder ser conquistada de la manera, si no la llegan a conquistar como ella necesita, pues no va a ceder para poder llegar a la reproducción. Y el factor más importante para mí se llama aislamiento gamético. Y creo que para muchos biólogos, cuando me estoy hablando de aislamiento gamético, estoy diciendo que es las barreras que van a ocurrir para que el óvulo no permita la entrada del espermatozoide. Entonces, a veces uno piensa que el óvulo está ahí quieto y esperando que cualquier espermatozoide entre, que entre aquí cualquier cosa. O sea, no, el óvulo es activo químicamente en el momento en que, por ejemplo, entra un espermatozoide humano al óvulo que estamos viendo en una imagen, va a haber todo un cambio. Entonces, acá nosotros podemos ver el cambio en puntos rojos cuando entra el espermatozoide y todo el cambio que se genera es todo un cambio eléctrico y también químico. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en el aislamiento gamético no va a entrar un espermatozoide de una especie diferente en un óvulo porque no se van a activar todas esas reacciones químicas y eléctricas. No va a permitir, entonces, que un espermatozoide extraño entre en ese óvulo. ¿Listo? Cuando hablamos de aislamiento posigótico, estamos hablando de toda la serie de barreras que se van a generar una vez ya se ha producido el cruce de las especies, es decir, sobre el híbrido. Entonces, la primera se llama inviabilidad del híbrido. ¿Qué ocurre cuando el híbrido es abortado o muere tempranamente? Puede ser recién nacido o en su etapa de infancia. La siguiente se llama esterilidad del híbrido. El híbrido logra llegar a la adultez, pero es estéril y no logra reproducirse. Y la siguiente se llama colapso del híbrido. El híbrido logra tener hijos, pero sus hijos no son fértiles, por lo tanto, no es eficiente biológicamente. Recordemos que habíamos hablado que la eficiencia biológica es lograr llevar todo nuestro código genético y perpetuar ese código genético, no solamente entonces a nietos, sino a bisnietos y tataranietos y lograr que nuestros genes se perpetúen a lo largo del tiempo. Por lo tanto, el híbrido no sería eficiente, no habría alcanzado eficiencia biológica. Bien, estas serían entonces las barreras o los aislamientos que nosotros estamos hablando. Y volveríamos entonces a nuestra pregunta del principio. ¿Es posible o se pueden cruzar dos especies diferentes? En ese momento sabemos que no es posible cruzar dos especies diferentes porque existe aislamiento reproductivo y el aislamiento reproductivo es una de las claves biológicas importantes para lo que nosotros llamamos especie. Recordemos, más adelante vamos a estar hablando del proceso de especiación y este proceso de especiación que es como una especie se divide en dos especies diferentes, como de un linaje llega a dividirse en dos líneas diferentes. Vamos a ver entonces en ese momento el peso que tiene el aislamiento reproductivo para que esto pueda ocurrir. Les agradezco muchísimo su atención y estaremos hablando en la siguiente clave biológica de la parte de especiación segunda parte. ¡Gracias! ¡Gracias!